Tu hígado es el órgano interno más grande del cuerpo y lleva a cabo más de 500 tareas diferentes como pueden ser la digestión, el metabolismo, elimina toxinas y además es reserva de nutrientes. Si nuestro hígado no está sano, esto dificulta que el resto del cuerpo funcione correctamente, digiere a los alimentos de forma efectiva o elimine eficazmente las toxinas, por lo que podrás enfermar con mayor facilidad. Necesitamos saber qué afecta la salud de nuestro hígado y qué hacer para mantenerlo en buen estado. Por eso, quédate hasta el final del vídeo si quieres saber cuáles son las cosas que dañan nuestro hígado para poder evitarlas y si me regalas un like y dejas un comentario mejoras la salud de mi hígado. Hola soy Sento ¿Qué tal va la semana? Bien supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Estate atento al canal pues subo vídeo nuevo los martes y los viernes por una salud mejor. En primer lugar, lo que daña tu hígado sería comer grasas trans. Las grasas trans se producen mediante un proceso de hidrogenación que transforma los aceites vegetales en grasas sólidas. En el etiquetado de los alimentos, las grasas trans pueden aparecer como grasas parcialmente hidrogenadas. Estas grasas frecuentemente se encuentran en comida rápida, alimentos procesados y precocinados, es decir, productos horneados, patatas fritas, cereales y barritas energéticas y también en la margarina. Tu hígado no procesa de forma correcta las grasas trans, lo que provoca un aumento del azúcar en sangre y almacenamiento de grasa en el hígado. Las células hepáticas comienzan entonces a hincharse, lo que hace que el tejido hepático se endurezca y cicatrice. Esto provoca la muerte de las células hepáticas, conocida como cirrosis. Por último, a las grasas trans también se les atribuye enfermedades como la diabetes, las enfermedades cardíacas, la enfermedad del hígado graso y la demencia. En segundo lugar, hablaremos del alcohol. Cuando consumimos alcohol, el hígado se esforzará en convertirlo en algo menos tóxico, pero al mismo tiempo, este impedirá que realice adecuadamente sus otras funciones importantes. El alcohol, a través de la enzima alcohol deshidrogenasa del hígado, se convierte en formaldehido que provoca la muerte de las células hepáticas, también conocida como cirrosis, y también enfermedad del hígado graso. Evita el alcohol y, sobre todo, los atracones de bebida en esos días festivos o fines de semana, ya que el hígado nunca se toma vacaciones. En tercer lugar estaría el azúcar y, concretamente, la fructosa que contiene, ya que esta fructosa daña directamente el hígado. El azúcar es tan perjudicial como el alcohol y muy muy adictivo. El hígado no tolera la fructosa que contiene el azúcar. Pensad que el azúcar, ya os lo he dicho muchas veces, es un 50% de glucosa y un 50% fructosa, aunque el jarabe de maíz con alto contenido en fructosa o el jarabe de agave son todavía peor. La fructosa solo es metabolizada por las células del hígado, que la transforman en grasa. Es por eso que las personas que consumen mucha fructosa corren un riesgo mayor de padecer hígado graso. El problema es que hay mucha gente que piensa que el jarabe de agave es sano por contener más fructosa. Y esto es un error debido a que la fructosa tiene un índice glucémico más bajo, por lo que no afecta, en teoría, a los niveles de azúcar en sangre. Pero cuidado ya que el hígado va a ser quien tendrá que metabolizar esa fructosa que no es un buen azúcar, especialmente si quieres evitar padecer hígado graso. En cuarto lugar encontramos las aflatoxinas, que son micotoxinas, toxinas producidas por algunas cepas de hongos de las especies, Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus. Estas sustancias son altamente cancerígenas, produciendo toxicidad y cáncer de hígado. Se han detectado en diversos cultivos tanto en el campo como en la cosecha, transporte y almacenamiento. Los cacahuetes y el maíz son los productos que se contaminan con más facilidad. En quinto lugar estaría comer con demasiada sal, ya que el consumo excesivo de sal aumenta la presión arterial en la arteria principal del hígado, lo que puede producir una enfermedad hepática crónica. Intenta no exceder más de una cucharadita de sal por día, lo que equivale a 2,3 gramos por día. En lugar de usar sal, busca como sazonador de tu comida hierbas y especias. También has de tener en cuenta que la mayoría de las comidas preparadas, los alimentos precocinados, procesados y preenvasados, los condimentos, los productos horneados y el pan contienen mucha sal. En sexto lugar hablaros de algunos suplementos y vitaminas que pueden no ser seguros para tu hígado. Así el hígado no tolera bien tomar demasiados suplementos de vitamina A, por eso en lugar de tomar un suplemento de vitamina A deberías obtenerla de forma natural comiendo verduras y pescado azul. Concretamente el aceite de hígado de bacalao es muy rico en vitamina A además de contener también omega 3. Por otra parte tomar demasiado hierro puede no ser bien procesado por el hígado lo que provocará un exceso de hierro en el torrente sanguíneo haciendo que este hierro se acumule en órganos como el propio hígado pudiendo provocar daño hepático. En séptimo y último lugar colocamos algunos medicamentos que son metabolizados por el hígado y que pueden superar rápidamente el umbral de seguridad y tolerancia hepática pudiendo causar daño en el hígado. En este caso encontramos cosas tan comunes como analgésicos como el paracetamol. Además la nicotina reduce el suministro de sangre al hígado y evita que este elimine toxinas claramente peligrosas del cuerpo. El hígado en este caso se vuelve más vulnerable y no puede realizar sus otras funciones esenciales. Por todo esto es importante mantener nuestro hígado fuera de peligro. Sin un hígado que funcione correctamente las toxinas que se acumulan en nuestro cuerpo serán muy perjudiciales para nuestra salud. Evitando las cosas que he mencionado antes podrás prevenir enfermedades del hígado como el cáncer o la cirrosis, además de la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Bueno y esto es todo por hoy, ¿conocías qué cosas pueden causar daño a tu hígado? ¿Evitas conscientemente las grasas trans? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase cuidemos nuestro hígado eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre la importancia de los prebióticos y probióticos y sus beneficios que fue una conversación con la doctora Olaya Otero que si no la has visto todavía no sé a qué esperas haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron… María Cristina Coach que dice que no le ha quedado claro para qué probióticos se utilizan para cada cosa. María estábamos hablando de un libro que te recomiendo que leas que ahí si trata la doctora Olaya cada aplicación de los probióticos y las cepas, lee el libro, es muy interesante y seguro que encuentra respuestas. Un saludo. Y Melvin Mesa que nos cuenta que tenía muchos trastornos intestinales y que empezó a tomar probióticos y glutamina hace unos meses y como mejoraba se lo comentó a su médico de gastroenterología, quien se ha tomado también mucho interés y le está ayudando. Nos dice que ha recuperado su vida. Gracias por compartir tu experiencia, un fuerte abrazo. A todos los que participáis activamente en la comunidad gracias por estar siempre ahí, sois de gran ayuda. Vamos con ese dedito hacia arriba a los comentarios propios. Al menos que tu comentario tenga un like, demuestra que te quieres a ti mismo. Únete a la campaña, no más comentarios sin ningún dedito hacia arriba. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier enfermedad ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a como mantener una buena salud. Y por último regálale un like al vídeo y comenta pues ayuda a que llegue a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal totalmente gratis y aquí puedes ver un vídeo sobre cómo aliviar la hinchazón de la tripa rápidamente. ¡Súperperfecto! ¡Qué ese es un Щ. Jurados de la balones espíritas Música 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 CC por Antarctica Films Argentina